¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero hacer el amor contigo Amarnos hasta el amanecer Yo quiero hacer el amor contigo Toda la noche juntito los dos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es la cumbia, América Son, son, son Cuando te miro y tú me miras mi piel se enciende Cierra el frío, hay en mi alma y no sé qué tiene Me gustas mucho, con tu sonrisa también me atratas Cuando te acercas, toda tristeza tú te la llevas Oh, yo, 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 quiero hacer el amor contigo Oh, yo, 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 amarnos desde el amanecer Oh, yo, 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 quiero hacer el amor contigo Oh, yo, 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 toda la noche juntos y todos los dos Yo quiero hacer el amor contigo Amarnos hasta el amanecer Oh, yo, 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 quiero hacer el amor contigo Oh, yo, 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 toda la noche juntito los dos Oh, yo, 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 quiero hacer el amor contigo Oh, yo, 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 amarnos hasta el amanecer Oh, yo, yo, quiero hacer el amor contigo Oh, yo, 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 toda la noche juntito los dos Gracias por ver el video.